¡Felicitaciones! Usted se está preparando para conectarse con la manera de calentar agua más fácil del mundo. Antes de comenzar, echemos un vistazo a los componentes que trae la unidad. Incluye un regulador C y manguera para su uso en un tanque de propano estándar. El regulador apropiado está incluido para su utilización. Encendido o apagado del cabezal y la manguera de la ducha. Adaptadores de desconexión rápida y manual de instrucciones. Botón protector térmico. Y, por supuesto, el propio calentador de agua. Dos pilas C el tipo D para realizar el encendido ya están incluidas en la caja. Conectar su calentador de agua portátil Ecotemp CL5 no es difícil y debería ser completado en menos de 15 minutos. Echemos un vistazo a la instalación de principio a fin. Démosle una mirada a las conexiones. Tenemos la entrada de gas, la entrada de agua y la salida de agua. La cinta de teflón se debe utilizar en las conexiones de agua para asegurar un sellado hermético. A continuación, conecte la manguera de la ducha para la conexión de salida. Luego, debemos encontrar un lugar conveniente para colgar el calentador de agua. Con un peso de apenas 5 kilogramos, el calentador CL5 puede ser colgado prácticamente en cualquier lugar. A continuación, vamos a conectar la manguera de propano al calentador de agua y al tanque de propano. Asegúrese de verificar que la arandela de goma esté colocada en la conexión. No apriete demasiado la conexión de gas, ya que esto puede causar daños en el calentador de agua. Siempre revise si hay fugas de gas antes de la operación. Agua y jabón pueden ayudar a detectar cualquier fuga de gas. Ahora vamos a conectar el adaptador de desconexión rápida y la manguera de jardín. Asegúrese de que el adaptador tiene incorporadas las arandelas de goma para garantizar un ajuste perfecto del agua. Luego, simplemente accione el botón protector térmico. Basta con girar el botón de apagado a encendido y encender el cabezal de la ducha y en cuestión de segundos usted tiene toda el agua caliente que necesita. La temperatura se ajusta mediante el uso del agua y las perillas de regulador de gas en la parte delantera. Para temperaturas más altas, gire la perilla de gas. Para un mayor flujo, gire la perilla del agua. Lo bueno de los calentadores de agua EcoTemp es que son convenientes y portátiles. Permiten tomar duchas calientes en campamentos o cabañas, el lavado de caballos y perros, ser usados en casas rodantes, puertos deportivos y en cualquier lugar alrededor de la casa. EcoTemp. Agua caliente donde y cuando se necesita. Calentamiento de agua para el mundo.